¡Se ven en el muerto y sus amigos! Buenos días, querida audiencia de Radio María Argentina. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de María, Madre de la Iglesia. Ella, María Santísima, junto a los apóstoles, recibiendo el don del Espíritu Santo y así confirmando justamente esta gracia de anunciar buena noticia a todas partes. El Evangelio de hoy nos muestra una vez más a María al pie de la cruz, en la cual su hijo le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ella abre su corazón en esta gracia pascual para transformarse en Madre de todos nosotros y ayudarnos a vivir y ser Iglesia. Este hoy es nuestro desafío. ¿Cómo vivimos la maternidad de María en nuestra comunidad? Que el Espíritu Santo nos dé la gracia para poder hacerlo realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!